¿Has visto algunas otras pirámides? Bueno, curioso, me votaron de las pirámides de Chichen Itza en Yucatán, allá en México, porque fui a grabar. Sí, me votaron. ¿Por qué te votaron? Fui con la grabación. La cámara principal que utilizo es una GoPro. Entonces tiene un Media Mod, que es como un case especial donde le puedes poner luces, micrófonos, etcétera, etcétera. Todos los juguetes. Este Media Mod tiene un micrófono específico, o sea, como incorporado al case. Entonces yo entro a las pirámides y resulta que eso ya se considera como una cámara profesional. Yo podía entrar con la GoPro sin el Media Mod, pero bueno, yo dije, es una GoPro con un case, ¿sabes? Pero y eso no te lo dicen antes, como que las instrucciones. Claro, te dicen que no puedes entrar con una cámara profesional. O sea, pero las GoPro cuentan dentro de la lista de cámaras que sí pueden ingresar. Pero tú tienes que pagar algo adicional. Para grabar Pro. Habré pagado 25 dólares, ponte. Para grabar Pro. No, 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 para grabar con una GoPro, con tu celular o así. De resto tú no puedes, o sea, para tomar fotos o hacer cualquier tipo de contenido audiovisual tienes que pagar algo adicional. Eso es medio raro porque el iPhone es considerado... Sí, claro, bueno, ya con el iPhone puedes hacer tremendo video, pero bueno. Con iPhone puedes grabar mejor que algunas otras cámaras. Sí, sin duda, con la propia GoPro. Con la aplicación esta que lo grabas, bro. Con buena iluminación y todo, con una buena... Con un... O sea, con un buen iPhone grabas mejor que con una GoPro. Y tiene un buen audio. Sí. Pero pasó que entré con este MediaMod y la gente me agarró, me metieron un cuartico de seguridad, empezaron a revisar qué había grabado. Por ejemplo, las tomas donde salía sin tapabocas me obligaron a borrarlas. La mayoría del video donde había narrado y contado la experiencia me mandaron a borrarlo. Entonces tuve que salir, dejar todo en un casillero y entrar con mi celular, pagar una nueva entrada, pagar un nuevo permiso de grabación para entrar nuevamente y grabar el video que hoy en día tienen en YouTube. No aplaudiste. Fue una locura. En las pirámides. Ah, sí, claro, claro. Cuando hace así, hay como un... Ajá, sí. Yo una vez aplaudí en una y sonó me rebusó de Dani Ocho. Baby no, baby no. Rebuso de darte un último beso. Sala de Embo. ¿De Embo? De Embo. ¿Qué es la que debes? Por lo menos, bueno, ahorita que estás hablando que tuviste que tener más gastos de eso, mucha gente piensa que no, que tú eres YouTuber y ya tú eres millonario, me lo pago a YouTube. Y lo que pocos saben es que uno es su propio inversionista. Sí, sin duda. Uno tiene que invertir su propio dinero y de ahí queda a ver si uno recupera. Bueno, realmente en gran parte de las grabaciones y todo esto, uno es el que invierte, hace esa primera inversión luego de X. Por ejemplo, yo tuve que ahorrar por muchísimo tiempo para empezar este proyecto de viajes. Hice esta primera inversión y me dio de regreso lo que yo había gastado. Más la ganancia. Más la ganancia. En esas primeras veces incluso era un poco a pérdida, pero era como que recuperé, voy a ahorrar otro poquito y vuelvo a viajar. Como cualquier empresa que tú quieras emprender, que tú te das, te inviertes y vas a ir a recuperar. Pero al final, en mis redes sociales ahorita, yo te puedo decir que mi canal de YouTube, al ser Venezuela uno de los países con la monetización más baja de todo el mundo, llegando a los 14 centavos cada mil visitas en algunas ocasiones del año, está entre los 14 y los 20 centavos. ¿Qué es donde más te ven? Que es donde más me ven. Al final mi público venezolano es el superior porque es donde más videos he hecho. Sí, sí, sí. Y soy venezolano y todo el rollo. Sí, eso también tiene que ver. Entonces es como 100 mil visitas equivalen a 14 dólares, ¿sabes? Con 14 dólares uno no puede viajar. Uno no puede hacer realmente nada. Yo creo que se arregla Venezuela cuando YouTube ya diga... Cuando YouTube pague un poquito más, sin duda. Vamos a poner más monetización para los venezolanos. O como dijo Óscar Alejandro Núñez, cuando Amazon Prime llega a Venezuela. Sin duda. A ver, que la mayoría de las compras que hacen los venezolanos es por Amazon y las mandan por courier para Venezuela. Cuando ya hayan los carritos de Amazon, ya uno dice, verga, ahora sí se regresa. Entonces tú te pones, a ver, en Estados Unidos en promedio está entre los 10 y 12 dólares mensuales cada mil visitas. Entonces si tú al mes haces un millón de visitas, ya tienes 12 mil dólares. Cuando en Venezuela tienes 140 dólares por un millón de visitas. Entonces tú ves 12 mil dólares versus 140, es como ahí es donde está la rentabilidad. Cada cuánto subes videos tú... La línea es que nunca vas a tener 100% de Venezuela porque por más que sea... Claro. Entonces el... Tú contenías bastante nostálgico también. Entonces mucha gente de afuera, inclusive a mí, como yo por lo menos te dije que te conocí por lo de Sabana Grande porque quería ver Sabana Grande. Y es un view de Miami. Claro. Entonces eso me cuenta como una publicidad acá. Y ahí es donde se hace un promedio. Al final, si Venezuela tiene 14 centavos cada mil y es la mayoría, el promedio se va para abajo. Pero yo te podría decir que actualmente yo tengo por lo menos mil... Digo, un dólar cada mil visitas. ¿Ok? Entonces si tengo un millón de visitas son 100 dólares. Claro. Cada mil visitas. Cada... ¿Cada cuánto subes videos tú? No, mentira. Como mil. Más o menos. El promedio de ganancia en mi canal es de mil dólares mensuales. Pero ganas más por clientes. Pero gano más por clientes. Obviamente con mil dólares mensuales. Si bien la gente... Si llegas a un millón de suscriptores, ¿cuánto te paga YouTube? Coño, ¿cuánto te paga Instagram por seguidores? ¿Cuántos seguidores tienes que tener para que Instagram te pague? O sea, YouTube sí te paga un poquito más por suscriptores. O sea, mientras más seguidores tienes, como que el precio de tu canal, o el valor de tu canal va subiendo. Pero al final lo neto, lo que te da el dinero son las views. Son las views. Totalmente, totalmente. Yo me imagino que... ¿Tú tienes tu canal? Algunos... Tu canal es de Estados Unidos, ¿verdad? Sorry. Para terminarlo. Sí, yo monetizo es acá en Estados Unidos. Yo me imagino que algunos videos, si son en Uruguay, me imagino que gente de Uruguay, por ser Uruguay o por algunos tags o algo, llegará a ver el contenido, no sé. Sí, obviamente. Bueno, de las series más grandes a nivel de reproducciones que he tenido en el canal es la serie de Uruguay. Hice 10 videos por allá y fue un boom. ¿10 videos? Sí, 10 videos. Siento que en gran parte es porque son países poco explorados a nivel de redes sociales, de visualizaciones y así. Entonces, cuando ven la oportunidad de entender cómo un extranjero ve su país, la gente de estos países menos explorados los ve mucho. Me pasó con Costa Rica, por ejemplo, que actualmente yo de 250 y tantos mil que tengo en YouTube, 80 mil son de Costa Rica porque es el país donde viví un año y donde empecé todo este proceso de los viajes. Gracias.